¿Harta de que las copas o no se ajusten o los tirantes se resbalen y las varillas se le entierren? Ginny Bra es el brasier de ajuste personalizado que cuenta con tres innovaciones. Comodidad, soporte y estilo. Además, levanta, moldea, ajusta y da firmeza. El secreto está en su fibra elástica que se adapta a cualquier figura. Llama al 018002490326, gratis por supuesto la llamada, y llévate nueve Ginny Bra para estar espectacular a precio de uno solo. Una promoción importante, el envío es totalmente gratis y también te van a mandar gratis las almohadillas para un mejor estilo. El brasier perfecto para la mujer, perfecta es Ginny Bra 9x1. Llama ya. Voy a esperar que mi hermana está embarazada de mi marido y eso me tiene destrozada. ¿Cómo sabes que es tu marido? Porque ella me lo confesó. Porque ella descaradamente me lo gritó, que está embarazada de él. Me grita que ella sí está embarazada, me enseña el vientre. Mira, yo le voy a dar a tu marido lo que tú ya no puedes. Estoy muy enojada por lo que ella me hizo. Porque la traición que ella me hizo, o sea, no, no puede ser. Hace más de la noche con 32 minutos. La descarada de mi hermana espera un hijo de mi marido. A mí me entristece mucho este tipo de situaciones. Qué triste. Yo no sé cuál sea el fondo y el resentimiento que pueda tener tu hermana hacia ti. Y de verdad, no lo comprendo porque dices tú que se llevaban muy bien. Sí, nos llevábamos muy bien. Antes o cuando tú y tu marido llegaron a la casa de tu mamá, cuando les ofreció el cuarto, ¿no viste ningún cambio en Erendira? No, el cambio fue después de que yo llegué del hospital. Ella se notaba muy molesta, se notaba... ¿Molesta? En lugar de decirte, oye hermana, ¿en qué te puedo ayudar? Yo pensé que ella me iba a apoyar, que ella me iba a tender la mano, que me iba a consolar de haber perdido a mi bebé. Pero no, realmente no. Ella se notaba molesta, se notaba grosera. Y ya después cuando se descubrió la verdad de que me dijo que estaba embarazada de mi marido, te digo que ya vinieron todas, todas las humillaciones que ella me puede hacer, me las hace. ¿Ellos se fueron a vivir juntos? ¿Tú sabes algo de eso o cada quien se fue por su lado? No, mi mamá también está muy triste, muy decepcionada porque... Obviamente. Ella nunca se imaginó que después de la relación que nosotras teníamos, ella fuera a hacerme esto. Entonces mi mamá ese día, hace 10 días que pasó todo esto, de tanto que ella me gritaba y me decía que yo ya no servía como mujer, la corrió. Y ella se fue con una de sus mejores amigas. Eréndira. Eréndira. Y tu mamá habló con la mamá de Julio también para notificarle que bueno, ustedes ya se iban a separar. Sí, 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 habló con la que era mi suegra, con mi suegra todavía. Y le dijo cuál era la situación, mi suegra estaba también mal, estaba enojada porque realmente yo la relación que llevaba con ella estaba perfecta. Muy bueno. O sea, todo era perfecto, nada más de pronto de que perdí al bebé fue como se soltó todo esto. Ahora, Julio, ¿a dónde se fue a vivir? ¿Tú sabes algo de él? Julio se fue con uno de sus primos, me parece, cerca de una colonia de aquí. ¿Su mamá no lo recibió en su casa? No, la verdad yo no he hablado con ellos, entonces, pero mi suegra no creo que lo haya aceptado porque ella está muy molesta por esta situación. ¿A ti ya te ha ido a buscar y a pedirte perdón? Sí, Julio ha ido cuatro veces a la casa, pero yo no lo quiero escuchar, yo no quiero saber nada de él, yo estoy enojada, yo estoy fastidiada de todo esto. Aparte de haber perdido a mi bebé, tengo que estar, que ellos los tengan que escuchar, claro que no, estoy mal, estoy devastada de todo esto. Yo realmente no puedo, mi cabeza no cabe que mi hermana me haya hecho esto, que Julio, que dice amarme tanto, me haya hecho esto. Oye Mariana, entonces, de acuerdo a todo lo que estás diciendo, tú ya has pensado en divorciarte de Julio. Sí, sí. ¿Lo tienes decidido? Sí. Necesito que pase Eréndira, por favor. El vecino se confabuló para que Julio estuviera conmigo, voy a hacer lo necesario para conseguir mi felicidad, no me importa pasar sobre mi hermana si es necesario. ¿Cómo estás? ¿Me puedes sentar ahí? Pues estoy un poco molesta porque son problemas de nosotras que ya no tiene por qué venir a platicar. ¿Tú molestas? Sí, porque son problemas de nosotros. Más bien deberías estar avergonzada, ¿no? No, no tengo por qué estar avergonzada, Rocio. Ustedes me critican, ustedes me juzgan, pero ustedes realmente no saben. A ver, lo que yo he sufrido. A ver, Eréndira, a ver, Eréndira, no es que ni te critiquemos ni te juzguemos ni mucho menos, simplemente es incorrecto lo que hiciste. Ah, o sea, yo soy la que fui incorrecta. No, seguramente fui yo. No, ella sabía, ella sabía que, no, tú sabías que yo no quería. Era mi marido. No, tú no sabías, yo respeté la relación, yo la respeté en el momento. No, no la respetaste. Sí, sí la respeté porque ustedes vienen y me escuchan. No la respetaste. Ustedes piensan que yo lo busqué. Él fue el que llegó a la casa. No la respetaste, Rocio, el insultarme, el decirme soy su propia hermana. No, 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 tú no humillaste muchas veces cuando supiste que yo lo quería. No, Eréndira, yo te dije. Tú, cuando te casaste, lo que hubieras hecho era salirte de la casa. Yo ya no podía salir porque ahí estaba, porque yo no quería incomodar a mi hermana. Fue un año de soportar todo eso, de estar yo encerrada en mi cuarto. Eso no lo ven en mí. Mi mamá nunca se preocupó por mí. Mi mamá, ay, Mariana, está bien, Mariana, está mal, que acomodada de su cuerpo. A ver, Mariana, siéntate, por favor. A ver, Eréndira, por favor. A ti, pues yo creo que solamente te restaba conformarte con la decisión que habían tomado ellos dos. Sí, y la respeté mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿En verdad? ¿Cuánto? En el tiempo que yo estuve en el hospital, él llegó, él llegó y yo estaba ahí en la sala y él me dijo, no, que vengo triste, que vamos a platicar. Está bien, le invité una copa, se dieron las copas. ¿Tú le serviste la copa? Sí, pero nunca lo obligué a estar conmigo, porque si él quería a su esposa como ella decía, nunca se hubiera metido conmigo. A ver, y si tú hubieras respetado y querido a tu hermana como tú, que decías que la querías, tampoco te hubieras metido con él. Yo no sabía de lo que yo quería a él, yo lo quería a él. Eréndira, Mariana nos contó a todos hace un momento que tanto como cuando se hicieron novios, te lo dijeron a ti y tú dijiste, no hay bronca. Está bien, adelante. Y que cuando se casaron, prácticamente te pidieron tu consentimiento y tú también dijiste, no hay bronca, adelante. El consentimiento del matrimonio no, yo la acompañé porque era el deber como me lo dijo mi mamá, tú tienes que estar ahí. Eréndira, ¿en quién se fijó Julio? ¿En Mariana o en ti? Ni en Mariana, porque todo el tiempo que estuvo en mi casa, él no la quería como él decía, él me coqueteaba, él seguía ahí, sabiendo de lo que yo quería. Él se lo hubiera llevado de la casa, ¿por qué ustedes van a vivir ahí? No, Eréndira. No, sí, o sea, ustedes me critican, me juzgan de mis sentimientos hacia él y mis sentimientos hacia él. No le dijiste nada a tu hermana de tus sentimientos hacia él. Él a ella lo sabía. No, realmente no. No lo sabía porque te lo preguntó. ¿Por qué él estaba saliendo de mis cuartos? ¿Por qué él estaba saliendo de mis cuartos? Eréndira, no, sí, ¿por qué no se lo comunicaste a tu mamá y le dijiste, oye mamá, no te pareces a mi hermana y tú no se van a vivir? No, como su familia, quizás tienen que querer. Muchas veces busqué a mi mamá, porque a mí no me ponía atención como a ella, ¿eh? Mariana en la casa, todo. Mariana, por favor, Mariana, entonces, de lo que se trata es de llamar la atención, pues qué fea manera de llamar la atención, ¿eh? No, no llamar la atención, pero yo tenía mis sentimientos hacia él. Otro punto, mi mamá nunca me escuchó y ahora se vienen a decir que yo lo acosé cuando él me buscó. Si no hubiera querido una vez, fue equivocación. ¿Por qué me volvió a seguir buscando las segundas veces? O sea, él no tiene nada de culpa, la única culpable soy yo, la única que puede con todo soy yo. Yo también, Julio. Tú y Julio, por supuesto. Te pregunto, te pregunto, ¿cuál es el plan y de qué mente sana habla el hecho de que andes dándole un mameluco con sangre, luego tirando calcetines de bebés por todo lado, la zonaja rota ahí en medio del lavadero? Mi mamá me corrió, mi mamá me corrió de en vez de apoyarme, ¿por qué no le hace daño a mí? ¿Tú te has puesto a pensar cómo está tu madre? No, no, Rocío. ¿Por qué? Porque ella, no, no, es que no me importe, pero en el momento que yo le dije que estaba embarazada, me golpeó en la cocina para que yo le dijera le golpeó. No, no te golpeó, no seas mentira. No te golpeó. Fueron calicias, obvio, no. Te dijo que eras una descarada al hacer esto. No, 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 no. Porque tú tenías que respetar la casa. No, tú sabías. Tenías que respetar a mi mamá. María Ana, siéntate, déjame hablar con ella, por favor. Ella también sabía lo que yo sentía por él. Yo muchas veces le dije a mi mamá, por favor, ¿qué no se puede ni hacer su vida ya? Yo ni a la sala salía porque yo me sentía incómoda. Nunca fue mi intención meterme en su relación. No, incómoda. Mis sentimientos los callé mucho tiempo. Incómoda. Mucho tiempo. El punto es que te los callaste mucho tiempo, pero llegó un momento en que ya no te aguantaste más. Se dieron las cosas. No, no, que se dieron las cosas. Él me buscó. Él me buscó. Él me buscó. Eso de que se dieron las cosas y él me buscó. Si tú no hubieras querido que pasaran las cosas, no hubieran pasado. No, no, Rocío. Sabiendo cómo yo lo quería, ¿tú crees que voy a dejar que pasen las cosas? No sabía cómo lo quería. Él no sabía si él también hubiera puesto un punto y se hubiera ido. Yo también se lo dije. No, claro que no. Él no sabe. Él sabía lo que yo pensaba por él. Lo increíble de toda esta historia, siéntate, por favor, es que a pesar de los pesares, la pobre madre de estas dos mujeres está sufriendo porque sabe que su hija no hizo lo correcto, sabe que destrozó un matrimonio, sabe todo lo que está ocurriendo, pero le duele, es su hija. ¿No? No, no le duele. ¿Qué pasa, Virginia? No, no, no le duele. A ti no te duele nada, pero a ella sí. No quisiera estar en tus zapatos nunca en la vida. Pues yo tampoco me siento avergonzada de mi hija. Nunca le inculqué malos sentimientos ni modales ni nada. Y no sé, mi hija, por qué llegó a este punto tan desvergonzada. Díselo por qué. Díselo por qué. Ella la buscó, pero yo creo que cuando uno tiene muy claros sus valores, los sentimientos y todo lo que la familia le inculca, no tiene por qué caer en este tipo de tentaciones que no valen la pena. Usted, 15 años viuda. 15 años. 15 años sacando solita a sus dos hijas. Y darles lo mejor que pude. Y siempre estuve al pendiente de las dos. Es mentira que a una la prefiero más que la otra. Pero jamás, 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 jamás. ¿Usted sabía, Virginia, de que ellas dos habían conocido al mismo tiempo a Julio? Sí, ellas me lo platicaron. Y yo, cuando ella me dijo, mamá, voy a ser novia de él, yo me sentí muy bien, porque yo a él lo vi muy decente. Yo a él lo vi con valores. ¿Pero usted sabía que las dos estaban súper interesadas en ese muchacho? Nunca, nunca. No sabía que las dos estaban interesadas en ese muchacho. Yo a mí, ella me dijo que ella iba a ser su novia. Y cuando me dijo que se iba a casar, para mí me cayó muy bien. Y qué bueno, porque ella nunca ha tenido una relación. Nunca le ha durado. Estable. Estable, nunca le han durado los novios. Porque nunca ha mantenido a una pareja a su lado. ¿Por qué? No lo sé. Porque no los quiero, porque voy a tener a una persona que no quiero a mi lado. Porque eres egoísta, eres egoísta con tu hermano. Tú lo harías, tú lo harías. Siéntese, doña Virginia, siéntese, doña Virginia. Virginia, ¿y entonces por qué le vas a ir a robar el marido a tu hermana cuando puedes tener el rompido? Yo no se lo robé, pero yo no se lo robé, pero yo no se lo robé. Después, tienes razón, no se lo robaste, porque yo sé que no quiere ni siquiera estar contigo y que le estás rogando a tu hermana. Así que tienes toda la razón, no se lo robaste. Qué líos y qué manera de desgraciarse la vida. En verdad, destruir una familia es lo más fuerte que puede haber. Tiene que ser lo más sagrado, lo intocable para todos. Y luego involucrarse con el esposo de la hermana y encima embarazarse de él, es demasiado. La descarada de mi hermana espera un hijo de mi marido. Ese es el reclamo de Mariana Asa hacia su hermana Eréndira. Siete de la noche con 43 regreso. Así no se me vaya. Gracias. Gracias.